Están diciendo que tú no eres la que manda Que en mi vida hace falta otra más mejor Ellos no saben que tú eres la que me hizo un hombre Que sin tinta en mi corazón escribió su nombre Es que yo tan loco, quieren que te suelte No quiero otra en Roma, tú eres mi suerte Cogí mucha lucha pa' conseguirte Yo no corro a nada si dejo de verte Tan loco, quieren que te suelte No quiero otra en Roma y tú eres mi suerte Cogí mucha lucha pa' conseguirte Yo no corro a nada si dejo de verte Mami, tú me tienes delirando Que te levantan los panas tan esperando Yo no sé, pero de mí tú estás abusando Cada día más de ti me estoy enamorando Pero por ti hago lo que sea, aunque no me creas Tú sabes muy bien que yo soy tu loco Esto es pa' que tú veas la gente farisea Pero conmigo se comió el lomo Y ahora, anda montando veneno Pa' que te suelte de odio tan lleno Y ahora, anda montando veneno Pa' que te suelte de odio tan lleno No, quieren que te suelte No quiero otra en Roma y tú eres mi suerte Cogí mucha lucha pa' conseguirte Yo no corro a nada si dejo de verte Ellos tan locos, quieren que te suelte Yo, yo, yo no te dejo por na', na', na' Y dile que no De ti no me voy a quitar Y tan envidiando Lo que no saben es que estamos gozando Tú y yo, tan envidiando Pero que importa si no le estamos parando No, no Si tengo que pelear me voy a poner los guantes